MÚSICA Si la ruta AMPK entre 12 y 16 horas ya he logrado que empiece a activarse, se ha observado que la dieta cetogénica, si la primera comida no es muy alta en leucina, porque ya libera insulina, entonces por ejemplo el pescado no tiene tanta leucina o determinadas proteínas, intento que esa primera ingesta no sea rica y le meto grasa, voy a seguir alargando aún ese proceso de AMPK. Entonces generalmente es la primera comida saliendo del ayuno o la primera comida del día también podría ser, es donde principalmente lo hago. O sea que en esa ruta AMPK se promueve la reconstrucción, aún no siendo una ruta que construya, por decirlo así, se promueve la reconstrucción de la membrana celular. Es donde principalmente ocurre. Vale, gracias. Porque la regeneración de la membrana celular se encuentra muy muy vinculada al estímulo del sistema inmunológico, al aumento de la producción de macrófagos, de naturalquiles, o sea una serie de moléculas, que empiezan a realizar autofagia y es ahí donde la membrana celular empieza a detoxificarse. Para realizar la incorporación de ácidos grasos primero necesitas una detoxificación que se realiza en esa fase. Vale, entonces, el funcionamiento normal de la insulina, por tanto sería yo como hidrato de carbono, el hidrato de carbono libera moléculas de glucosa desde el intestino hacia el plasma sanguíneo, se produce un aumento de la glucemia, el organismo libera poquita insulina y en nada, yo me miro a la hora y digo, ostras mira ya estoy en 90, que bien, tienes un funcionamiento glucídico, perfecto, liberas poquita insulina, estás normo insulínico y entonces, pues bueno, puedes utilizar determinadas estrategias incluso para liberar mucha insulina, postentrenamiento, épocas de hipertrofia, épocas donde estás entrenando 4 horas, 5 o 6 horas con la bicicleta y necesitas reponer mucho glucógeno, pero no pasa nada, no vas a engordar y de hecho vamos a utilizar en esos casos mucho hidrato de carbono porque tienes tanta sensibilidad, incluso habremos preparado meses previos a que llegues a fase de mucho consumo de hidrato de carbono para que estés muy sensible y te vas a poder permitir mucha cantidad de hidrato de carbono para que tengas hiperinsulinemia pero en determinados tiempos muy acotados, ¿vale? los 60, 80, 90, hasta 3 horas después de entrenar para reponer el glucógeno, pero yo sé que mi organismo utiliza poca insulina porque lo veo en las analíticas, porque sigo con el metabolismo rápido, no acumulo grasa abdominal, entonces, ¿vale? una persona o un niño que tenga esa sensibilidad a los receptores de la insulina y funcione bien metabólicamente, se va a poder permitir incluso comer mucho hidrato de carbono y no pasa nada, con poquita insulina todo vuelve al sitio. ¿Qué ocurre cuando funciona mal este sistema de la insulina? Que tomamos los hidratos de carbono, sobre todo los de alto índice glucémico, harinas refinadas, un helado, una pasta, una milopectina después de entrenar y el organismo entra en llamas, dice, pero esta glucosa, ¿qué pasa aquí? venga, vamos a liberar insulina, ¡ostras! que los receptores no están cerrados, ¿qué pasa? tengo que liberar más insulina, venga, duplicamos, triplicamos, contriplicamos, 10 veces más de insulina, pero esta glucosa no puede seguir así de alta, que nos ahogamos en glucosa, ¿vale? venga, al final logramos, con los pocos receptores hábiles que nos quedan, que entre la glucosa, bien, lo hemos logrado, chicos, pero la insulina queda muy alta y luego vienen las consecuencias de la hiperinsulinemia y ¿qué ocurre además? que toda persona que tenga resistencia a la insulina y esto sobre todo ocurre más en mujeres, luego abordaré esto más, por las consecuencias además que esto implica en cuanto a la gestión y la formación de ovarios poliquísticos, toda persona que tenga resistencia a la insulina tiene déficit de nutrientes porque si la insulina es la que favorece la entrada del resto de nutrientes energéticos, o plásticos a la célula, si hay resistencia a la insulina, está costando la entrada de nutrientes al interior de la célula, entonces ¿qué va a ocurrir? que la persona va a tener hambre, la persona a pesar de estar comiendo mucho, a pesar de estar incluso con una dieta alta en hidrato de carbono, tomando vitaminas, tomando proteínas de alta calidad, yendo al herbolario para comprar todo ecológico, sin edulcorantes, sin nada artificial, intentando comprando todo lo mejor, pero si tiene una resistencia periférica a la insulina, tiene hambre, ¿por qué? porque están costando que entren los nutrientes, porque los receptores de la insulina son los que favorecen la entrada de todo para construir, acordaos del niño con diabetes tipo 1, ¿qué le ocurre al niño con diabetes tipo 1? que le dice a su mamá, tengo mucha hambre y estoy cansadísimo, dame de comer, y la madre no para de darle, pero como no hay insulina, esa célula sigue liberando moléculas inflamatorias, que hacen que su organismo, el niño, libere adrenalina, y esté nervioso, esté cansado, esté que le duele la cabeza, ¿por qué? porque el organismo, como siempre tiende a la homeostasis y al equilibrio, dice, si faltan nutrientes yo voy a hacer lo que tenga que hacer, igual que un bebé llora, cuando le faltan nutrientes cada 3 horas para que venga su madre y le dé la leche, nosotros internamente, sobre todo cuando hay una resistencia a la insulina, estamos nerviosos las 24 horas del día, nos callamos, lloramos, nos vamos detrás de una puerta a llorar, a ver si nadie nos ve, ¿vale? pero internamente lo que está ocurriendo es que la adrenalina, si tendría que estar de forma estable, y tendríamos que utilizar esa adrenalina para el trabajo, para estudiar, para nuestro día a día, esa adrenalina nos está generando un impacto las 24 horas del día en el hipotálamo, diciendo, come que me muero de hambre, y no queda para más, no queda adrenalina para más, ¿sabéis para qué queda adrenalina? para que alguien nos diga, esfuérzate y le mordamos, para eso queda adrenalina, para nada más, ¿vale? entonces, fijaos la repercusión de entender esa fisiología, y de ser más empáticos y emocionales, cuando ocurren todas estas circunstancias, si hay resistencia a la insulina, hay desnutrición, por muy bien que comamos, porque los receptores no están favoreciendo la entrada de leucina, de arginina, de metionina, no está favoreciendo la entrada de glucosa, la reposición del glucógeno, la regeneración y formación de estructuras, y encima me voy a ir tan mal, que al día siguiente me voy a prometer a mí mismo entrenar el doble de horas. ¿vale? por desgracia, y a mí se me educó así, dentro de la carrera, y así se nos ha educado a la población, somos, los seres humanos somos personas que buscamos siempre respuestas prácticas y únicas, esto es así, si me pasa esto, dame por favor la pastilla mágica. Disculpa, ¿y para no llegar a eso? ¿eh? ¿y para no llegar a eso, cómo es la educación anima chica? A ver, debería ser quizá la asignatura más importante en el colegio. ¿no comemos a mierda? Hacer deporte, entender lo que es un índice glucémico, en vez de, bueno, es importante entender lo que le ocurrió a Napoleón, ¿no? Pero, también, también es importante saber lo que le va a ocurrir a tu páncreas, o, 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 o tener la capacidad desde la edad infantil, de poder reducir el presupuesto sanitario, de lo que va a ocurrir dentro de 20 años, porque con esto no solo ahora abordaremos de toda la implicación que esto tiene, no solo, por eso yo siempre, y vuelvo a incidir, no hablo de solo rendimiento, o cómo dejar a alguien en su punto físico, siempre en mis seminarios, hablo de salud, porque cualquier persona que os viene a vuestra consulta, o os pide un consejo, directamente os está hablando de cómo mejorar su estado deportivo, de la competición dentro de cuatro meses, pero indirectamente toda persona quiere encontrarse bien, porque de nada sirve tener el mes de su vida previo a las competiciones, para triplicar los likes en mi Instagram, si luego durante el año siguiente estoy llorando, viendo las fotos de cómo estaba, y además sin poder levantarme porque no tengo energía, ese es el mayor valor que podéis aportar a todas las personas que están a vuestro alrededor, ¿cómo podemos prevenirlo? De forma multifactorial, no existe la pastilla mágica, yo os puedo hablar también de la metformina, que como médico la receto, de la pioglitazona, o de una persona cuando ya me viene sin reserva pancrática, le mido el péptido C, que es un marcador que me dice la reserva que existe en el páncreas, y digo ya, está muerto, te toca pinchar insulina, no podemos hacer otra cosa, y soy el primero que la receta, yo no reniego de mi profesión, y gracias a que soy médico puedo también abordar con fármacos, pero hay que abordar siempre de forma multifactorial, con nutrientes, con ayunos, con calidad del sueño, con gestión de emociones, con determinados suplementos, con saltadas de dieta que me liberen tanto a las endorfinas, que me permitan al día siguiente levantarme queriendo comer mi brócoli, de eso es de lo que hablamos, regeneración de las membranas celulares, descanso, épocas donde no entrene, el abordaje siempre integral y multifactorial, esa es la clave, se puede revertir la práctica totalidad, menos cuando llegamos a esa fase donde ya no queda reserva pancrática, pero se puede, y casos dramáticos que he visto, he logrado ya quitarles la medicación, bajar kilos, pero no depende tanto de tener las herramientas, sino de la actitud, sobre todo emocional, que tenga la persona para adherirse a ello, podríamos criticar al sistema sanitario, pero tenemos el sistema sanitario que quiere la población, cuando alguien que está acostumbrado durante 40 años de su vida, a ir de caza el domingo, luego comer su panceta con su pan blanco, su vino, luego con los amigos tomarse su chupito, luego todas las mañanas levantarse, tomarse su cerveza, su bocadillo, y tiene el nivel de azúcar ya en 150, y el médico le dice, bueno, pues vamos a remodelar esto, vamos a trabajar con la membrana celular, vamos a hacer algún ayuno intermitente, esa persona le va a decir, pero no hay alguna pastillita que yo quiero seguir con mi chistorra, eso es lo que va a ocurrir, entonces la culpa no es ni de la medicina, ni de los médicos, ni del sistema sanitario, ni de los laboratorios, no, es un abordaje integral, y es una necesidad y un cambio de conciencia que empieza por cada uno, cada uno haciendo lo que puede, yo como médico, con estos seminarios, con los vídeos que hago, con mis pacientes, vosotros seguro que saliendo hoy, con la conciencia que podáis, los que seáis preparadores con vuestros clientes, con vosotros mismos, con vuestros familiares o vuestros amigos, y poco a poco, ese abordaje integral es el que hará, que la sociedad cambie, o que el abordaje integral, por parte de los profesionales, como yo, pues vaya acercándose más, a una, pues, a un abordaje multifactorial, y no solo dependiente de los fármacos, ahora hablaremos más extensamente, de qué podemos hacer con estos casos, porque la insulina no es la mala de la película, no es la mala, siempre hay una doble cara, el organismo requiere equilibrio, y sin insulina, que hemos dicho, me ahogo en glucosa, empieza a orinar y a deshidratarme, con tal de bajar, como sea esa glucosa, yo necesito insulina, para introducir la glucosa, para utilizarla y realizar la glucólisis, obtener ATP, para realizar el reservorio del glucógeno, a nivel hepático y a nivel muscular, para activar la ruta E-M-Tor, y de esa forma, activar proteínas y realizar peplasia, etc. Y quedaos con un concepto, el exceso de insulina, siempre hace subir de peso, por eso yo no suelo hablar de calorías, podría hablarlo, y podríamos hablarlo muy extensamente, pero incluso, creo que en España, y en muchísimos sitios del mundo, existen personas más capacitadas, y que estudian mucho más en el día a día, pues lo que son las calorías de los alimentos, el metabolismo basal, cuánto quemamos en el día, y cuánto nos consume un entrenamiento, no es ni mi labor, ni es lo que más estudio en mi día a día, y hay grandísimos profesionales, a los cuales, ya os repito, sigo y de los cuales me nutro, que podrían hablar, del metabolismo energético, de cada nutriente, de cada macronutriente, lo que quemamos cada día, yo os hablo de salud, y de ese impacto, cuando falla el recuento de calorías, y cuando decimos, ¿cómo es posible, que la misma persona, en las mismas condiciones, empieza con el mismo peso, que el año pasado, y la misma dieta no le funciona, ¿cómo es posible, que la misma carga de hidratos, hace que no le define, que no la haga subir de masa muscular, que no le evolucione, ¿cómo es posible, que hemos recortado hidratos de carbono, incluso está con menos, que el año pasado, el año pasado, iba como un avión definía, y ahora, está engordando, está reteniendo líquidos, hay cosas que no encajan, ¿por qué? porque, a nivel fisiológico, hay cosas que mandan, que están por encima, de las calorías, de los macros que tomamos, de los carbos, de las proteínas, del HIIT que hacemos, del NID, de lo que quemamos en reposo, de lo que andamos, ¿por qué? porque al final, todo depende, de la cantidad de hidrato de carbono, del metabolismo, que vamos a hacer a nivel, de la amilasa y del intestino, de cuánto vamos a absorber, de esa resistencia a la insulina, de cuánta insulina vamos a liberar, de cómo va a estar mi ruta MPK, cómo va a estar mi ruta MTOR, hay tantas variables, que muchas veces, no podemos, ni muchísimo menos, de forma estratégica, todo hacerlo depender, de las calorías, y de lo que quemamos, es una locura, es una locura, porque existen muchísimas más variables, que es en lo que yo siempre, os intento trasladar, y el exceso de insulina, siempre hace subir de peso, siempre, retiene líquidos, la insulina, bloquea todos los procesos, que queman grasa, bloquea, la eliminación, o la expulsión, de los ácidos grasos, desde los adipocitos, si hay un exceso de insulina, la persona sube de peso, cuando estás trabajando, con un diabético tipo 1, hasta que le adaptas la dosis, etcétera, y estás, no estás tan pendiente, de la dieta, sino de mantener, sus niveles de glucosa, constante, su hemoglobina glicada, que es la que nos determina, si los niveles de glucosa, han estado estabilizados, los últimos meses, si tú te pasas, y le das, 20, 30 unidades más de insulina, con las mismas calorías, pesa 8 kilos más, un exceso de insulina, te hace subir de peso, fijaos la relevancia, más allá, de las calorías, del conteo, de lo que quemas, del aeróbico en ayunas, más lo que luego entrenas por la tarde, la saltada, cuántas calorías es, y la repercusión que va a tener, si hay exceso de insulina, ya sea exógena, o porque el cuerpo la está produciendo, por esa resistencia periférica, se va a subir de peso, hay dos variables, que siempre van a hacer subir de peso, más allá, de las calorías, de lo que quememos, incluso que estemos en una dieta hiperproteica, o casi sin calorías, un exceso de insulina, y un exceso de cortisona, cualquiera de vosotros, seguro que hayáis estado inflamados, hayáis tenido una alergia, alguna vez, o cualquier persona, con una inmunosupresión, un trasplante al corazón, ¿cómo se pone? Con la cara así, lleno de peso, ¿por qué? Porque le están dando corticoides, ¿qué ocurre con una persona, que incluso esté excesivamente estresada, liberando cortisol constantemente, sin hidratos, y entonces el organismo detecta, muy poca glucosa, y para compensar, tiene que hacer gluconeogénesis, y liberar mucha cortisona, pues que a pesar de ir bajando calorías, se empieza a hinchar, ¿cómo es posible eso? Por el exceso de cortisona, ese exceso de esas dos hormonas, nos pueden provocar, aumento de peso, hiperinsulinemia, e hipercortisol, ¿vale? Entonces fijaos como, no todo es blanco, ni negro, ni en medicina, ni en ciencia, ni en nutrición, ni en deporte, ¿vale? Hay que tener muchas variables, por eso, mientras más conozcáis, bases fisiopatológicas, del organismo, mejores nutricionistas, y preparadores vais a ser. ¡Gracias! 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 Gracias.